¡Suscríbete! ¡Pero a ella! ¡Pero a ella! ¡Vos le vas a decirme! ¡Ay, a ti va a gustar que está grabando este video! ¡Te vale ver! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vas a dar algo en este video! ¡Me vale ver! ¡Dale, dale! ¡Yo voy a recortar el video ahí! ¡Dale! ¡Mándale a decir! ¡Flak en tu midi! ¡Pues la gran puta! ¡Si no te pate! ¡Si quieres turquear, eres conmigo! ¡La vas a diar! ¡Es que si por mi no vas a creer! ¡Yo voy a andar peleando por turcas masosas! ¡Ja, ja! ¡Toda sobra! ¡No quiero sobra yo! ¡Es de tu vida vieja! ¡Y ayer no llegué a los cocos! ¡Porque no me monto verga! ¡Y ayer que llegué a los cocos! ¡Yo no tengo miedo a ningún! ¡Y huele a setenta mil putas! ¡Por si está el coronavirus! ¡Si me sale conchuzo! ¡Conchuzo nos vamos! ¡Mira el cochón! ¡Vos pensá! ¡Vos pensá! ¡Mira con la Samantha yo no me doy broma! ¡Ah! ¡Con la Samantha no me doy broma! ¡Te vale verga! ¡Dejalo! ¡Yo le doy un monto verga si te quiere ver! ¡Yo le doy un monto verga! ¡Te dale verga! ¡También tengo chinela! ¡Chinela! ¡Chinela! ¡Hijua puta chinela! ¡Chinela no lo culé! ¡Hijua puta! ¡Hijua puta! ¡Hijua puta flaca en tu mía! ¡Decirle! ¡Yo te des turco balazo! ¡Yo soy del mar del chilalán! ¡Y que dice que cuando me mire es sola! ¡Pero si con quien ando! ¡No ando sola! ¡Del San Antonio! ¡Hijua puta! ¡Yo soy del San Antonio! ¡Del bar El Recreo! ¡Decirle! ¡Ahí me he criado! ¡Decirle! ¡Y mira! ¡Y si no te gusta avisarme! ¡Decirle! ¡Y no andes hablando! ¡Y no andes hablando detrás de mía! ¿De qué puta van a andar hablando de mía? ¡Que dice que te vas a esturcar! ¡Ey! 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 ¡Es la traga cuca! ¡Yo gusto que solo la cuca de Roberto me he tragado aquí! ¡Gusto que me doy! ¡Que me lo diga quien me lo diga! ¡Y la mía! ¡Y la de culo negro! ¿Y la mía que va a ser la otra? ¿Qué va a ser? ¿Cuál? ¿Cuál de culo negro? ¿Y la de culo negro? ¿Qué? Por modero Si ya sabes mira así Y la de Javier Molinares Por cierto Y la de Chinela No hombre que no No me quieres ser famosa aquí en Campana como ella No hombre ¡Para joder! Que ya coronaste un fondo ya sabes A punto de paipa No a culo negro me hecha Te pique el culo yo no me echaba ningún culo negro Lo único gusto que me ha dado es que son las hijuelas cien puta Es culo blanco es hijueputa indio entonces No se si es culo blanco o culo peludo No le miraste el culo negro No le miraste el culo negro No se como será Ah pero Pero le miraste el culo negro No nada ni turca ni la culo negro El si el si porque te puso en cuatro Te estrelló los huevos Ni la turca le conozco Te estrelló los huevos en las paperas si La turca me estrelló en las paperas Cómo no En las paperas los huevos te los he hecho estrellados Chocoplox no Chocoplox no Como esta mierda Chocoplox se llama Yo no se ni como esta en culado esta maje Si dice Marlon que es una floja Yo por eso si me desil me ofrece en reales pipi x Mhmmmmm x porque no quiero que anden hablando de mis paperas después Ahhhh Llegó este ton Llegó el viejo Llegó el viejo Moclin Dice que esta madre ya está echado al tico Dice que no le gusta a los viejos, que no le gusta comer pellejos, le gusta comer pura posta Que le diga pedo No jodate Uff, te venís cagando Te tomo No jodate Se viene cagando Y alguien comió huevo Se viene cagando en nombre de la risa Si fue puta vida No jodate Se viene cagando Y hay que sacaron el metal Puro pedales, te sacaron. Y yo llamándote, hijo de puta. Y te andas cagando. Yo pensé que sacabas un poquito más, chibote. No jodas, te andas flojo, chibero. Pida la campana, cuida la puta. Viva los Molinares, cuida la puta. Viva los Molinares.